Suena genial lo que propones Solo una vez, solo esta noche Salgamos sin que nadie nos diga qué hacer Lo que propones suena genial Sin compromisos salgamos ya A divertirnos, a divertirnos y a pasarla bien contigo Lo que propones suena genial Solo esta noche tal vez sea más Hoy tú conmigo, hoy tú conmigo tienes el mismo destino Lo que propones Hoy tú conmigo tienes el mismo destino Lo que propones Suena genial lo que propones Solo una vez, solo esta noche Salgamos sin que nadie nos diga qué hacer Lo que propones suena genial Solo esta noche tal vez sea más Hoy tú conmigo, hoy tú conmigo tienes el mismo destino Lo que propones Lo que propones Hoy tú conmigo tienes el mismo destino Lo que propones 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 Suena genial ¡Gracias! ¡Gracias!